Tres policías que en determinado momento cumpliendo con su deber participaron en medio de un feroz enfrentamiento entre dos bandas de delincuentes, pues todos ellos, de hecho, de paso, armados, en este momento afrontan hoy un proceso judicial que podría llevarlos hasta, escuche bien, 40 años de prisión, es lo que ha pedido el fiscal porque, dice, uno de estos supuestos delincuentes que estaba con armas murió en medio de ese operativo. Uno de esos suboficiales se encuentra en este momento incluso en la clandestinidad porque fugó para evitar lo que considera una condena injusta. Dayana Cieza y Jimmy Rodríguez estuvieron con ellos y traen la siguiente historia. Desenfreno y violencia horas después de la muerte de uno de los suyos. Yo me acerco con mi arma para proceder a marrocarlo. A medida que me voy acercando, me coge el arma y se inicia un forcejeo entre él y yo. El sujeto que estaba atrás me coge y me jala por la parte de mi forma de cogoteo y me jala. Ya yo estaba forcejeando con el finado y con la persona de atrás que decía, quítale, quítale, mátalo, mátalo. Una vez más, policías detenidos. Delincuentes en libertad. Estuve privado de mi libertad 25 meses, dos años, un mes. Nunca pensé en mi vida pisar un penal, nunca he hecho cosas malas. Y estar ahí asustado es como si tú metieras un gato en una perrera. No, 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 de contra, así asustado. Son jóvenes policías cuya moral está por los suelos. Nosotros somos inocentes de todo lo que nos están acusando. No seamos defiendidos. Mientras los liberados a los pocos días volvieron a delinquir Un mes después, dos sujetos desde que interviene ese día Se encuentran asaltando un hotel La persona que está con un gorro es el que me covotea por la parte de atrás Cuando yo me forcijeaba con el oxígeno Nuevamente, el mundo al revés Un escandaloso caso de tres policías piuranos Acusados de homicidas No importó su destacada trayectoria policial Sus reconocimientos y condecoraciones en su impecable legajo Él es mi hijo, policía de tránsito Policía del año en el 2014 Aquí están las felicitaciones En su día de franco en los periódicos Él salvó que se iba a ahogar un niño en la piscina en Atlantis Lo llevó al hospital regional Y el niño revivió y lo felicitaron Y lo condecoraron Aquí están sus condecoraciones Todos sus logros que él tiene como policía Él quiere de nuevo vestir su uniforme policial Porque él ama Tampoco tomaron en cuenta Que lo único que hicieron los tres suboficiales Martín Ruesta Alexis Anastasio Y Albert Ramírez Fue acudir a un llamado Para poner orden En un enfrentamiento callejero Entre dos bandas de sujetos armados Con una larguísima lista de antecedentes penales Que se enfrentaban aquella noche de julio del 2015 A balazos En plena calle ¿Con qué ganas uno va a querer ser policía Si no tienes el respaldo de En este caso de las autoridades He perdido prácticamente todo Mis metas, mis sueños Todo se ha frustrado En el asentamiento humano San Sebastián La violencia continuaba un día después de la intervención Que le cambió la vida A los tres suboficiales Así reaccionaban los familiares y conocidos de Romario Niño A solo horas de su muerte La policía repelía el ataque Esta vez la presca no tuvo consecuencias como la noche anterior Bien que empezó la pesadilla de Martín Ruesta Alexis Anastasio y Albert Ramírez Cuando llegaron a ese lugar Cuando hago el alto policía ellos disparan Cuando ellos disparan yo me cubro con un muro Me cubro, me caigo para atrás Y Ramírez que iba adelante Para cubrirme hace disparos disuasivos al aire Al hacer disparos disuasivos El grupo se divide Y yo me quedo con el oxizo Y otra persona más La otra persona corre para el lado izquierdo Y el oxizo se queda con un escopete en la mano Entonces empieza el forcejeo Entre el suboficial Anastasio y Romario Niño Villacorta Quien tenía una escopeta de cañón largo Con el que apuntaba al policía Anastasio cae y tira su arma Mayo le dice mátalo, mátalo O sea que me disparo y me mate Como el oxizo tenía un disparo de entrada y salida Que no era no letal Ha cogido su arma Que al inicio tenía Que era la escopeta Cuando él coge su arma Y yo ya estaba tendido en el suelo Yo lo único que hago es Cierro mis ojos y escucho una detonación Es ahí cuando el suboficial Martín Ruesta Hoy en la clandestinidad Da un disparo desde lejos Para salvar la vida de su compañero Anastasio Y logra ponerlo fuera de peligro Y por cumplir mi función Salvar un tercero Es que ahora estoy en la clandestinidad Por casi tres años Con una orden de lectura que pesa sobre mí Alexis Anastasio y Albert Ramírez Estuvieron recluidos en el penal de Piura Ahora están libres Pero podrían volver a prisión En cualquier momento Si la sala sigue respaldando la teoría fiscal ¿Podrías tú regresar a prisión? Claro Tengo que gastar Traiendo otra vez peritos Abogados Para demostrar que soy inocente Se vino otra vez el gasto El tercer policía implicado Martín Ruesta Jugó para no cumplir Lo que considera una injusta condena Teme que en el penal Lo esperen los delincuentes Que ha capturado En los últimos años Lo único que pude hacer en ese momento Fue disparar Y efectué un solo disparo Con un fusil académico Que me había dado en la unidad Del escuadrón Efectué un disparo No con la finalidad de matarlo No Efectué un disparo A las extremidades inferiores Con la finalidad de que no Le disparen a Anastasia El disparo de tu compañero Impidió que él te matase Claro Ese disparo Es el que me salvó El que me salvó la vida Ese disparo Gracias a él Como digo A su intervención Es por lo que Yo estoy aún con vida Esto fue un enfrentamiento No fue un enfrentamiento La policía Quiso hacerlo ver Como un enfrentamiento Pero no fue un enfrentamiento O sea Hasta el día de hoy Señala que no se enfrentaron Por eso Por eso es que lo acusamos Martín Castillo Nizama Ya no trabaja En el Ministerio Público Pero fue el fiscal Que en aquel entonces Los acusó De homicidio calificado De abuso De autoridad Y allanamiento De domicilio Por la muerte De Romario Niño Villacorta Un hombre con una Larguísima lista De delitos Tal como extorsión Contra el cuerpo La vida Y la salud Hurto agravado Lesiones graves Contra el patrimonio Tráfico ilícito De drogas Y disturbios Y usted no se pudo Dar cuenta Que estos sujetos Tenían antecedentes Que este Fallecido Tenían antecedentes Era un Prontuariado Era un sujeto Que tenía antecedentes Porque yo siempre En la televisión En el periódico Por todas las noticias Siempre escucho Pero si eran Prontuariados Si eran delincuentes Los hace Los hace personas Inferiores a nosotros Como humanos ¿Y por qué fueron liberados Si ellos estaban también Acusados de tenencia ilegal De armas Todos fueron liberados Los detenidos Bueno esa parte No me acuerdo muy bien Sí fueron liberados Ninguno quedó detenido Yo no recuerdo Esa parte Pidió para los agentes Que en ese entonces Trabajaban en el grupo Terna 40 años De prisión Sin embargo Dejó libre A los amigos Del fallecido Muchachos que participaron En la balacera Y que registraban Similares antecedentes Al obsiso A quienes se les halló Armas y municiones Hay 20 policías armados Enfrentándose A 4 personas Armadas Supuestamente ¿Y cuáles eran Las armas De estas personas? Tenían un escopetín Chiquito Un escopetín Chiquito Tenían Un Un este Una retrocarga Artesanal De doble cañón Tenían Y otro armamento Hay un Este Una arma De largo De largo De cañón largo De balín Eso es para matar Pajaritos O para matar No sé Para tirar ¿Usted minimiza De que las armas Como no eran De largo alcance No eran Importante Que ellos Tengan las armas? Yo no he dicho eso No cambien mis palabras Yo lo que estoy diciendo es Que en el momento Del hecho En la escena Del crimen Habían 20 policías Armados Todos estaban armados Y supuestamente 4 personas Con ese tipo de armas Según el dictamen Pericial De balística Forense Realizado Por la Divincri A los intervenidos Se les encontró Una escopeta Calibre 16 En regular Estado de conservación Y funcionamiento Operativo Presentaba Características De haber sido Utilizada Para efectuar Dos disparos Además Se halló Una carabina Y un escopetín Calibre 4.10 En regular Estado de conservación También Operativo Y presentaba Características De haber sido Utilizada Para efectuar Disparos Tampoco Fue suficiente Para el entonces Fiscal Del caso Doctor La vida Del policía Estuvo en peligro Porque los Delincuentes O los sujetos Lo cogotearon Y estuvieron A punto De dispararle Estuvieron a punto De dispararle Las armas Estaban operativas Los exámenes De absorción Atómica Demuestran Que si hubo Disparos Por parte De los acompañantes Del fallecido Durante la Cresca ¿Y por qué Fueron liberados Si ellos Estaban también Acusados De tener Si legal De armas Todos Fueron liberados Los detenidos Bueno Esa parte No me acuerdo Muy bien Sí Fueron liberados Ninguno quedó Detenido Yo no recuerdo Esa parte Y un mes después Estas personas Se les ve Asaltando Un hotel ¿Ah sí? Estas personas Que usted liberó A que usted defiende Se fueron después A robar Un hotel Este es el robo Al establecimiento De la zona Quedó registrado Por las cámaras De seguridad Dos de estos Delincuentes Que se les ve Aquí asaltando Son algunos De los que se enfrentaron A los policías Anastasio Ruesta Y Ramírez Aquel 20 de julio Del 2015 Este sujeto Que se encuentra Con gorro Es el que me Cogotea Al momento Que yo me encontraba Forcejeando Con el oxizo Por la parte De atrás Él me cogotea Esa persona Esa persona Es el que me cogotea Al momento Que yo forcejeaba Su nombre es Elvis Jesús Romero Hurtado Y es uno de los que Disparen el enfrentamiento Con el suboficial Anastasio Según demuestra La prueba de absorción Atómica Que se le practicó Arrojó como resultado Positivo para plomo Y armas de fuego Y la otra persona Es el que En el juicio oral Dice toda la verdad Y se retracta De todas las mentiras Que había declarado Y en el juicio oral Declara toda la verdad Como habían sucedido Realmente los hechos ¿Qué dice el juicio oral? En el juicio oral Dice que el oxizo Era su mejor amigo Pero bueno Él no quería tener problemas Que lo obligó El papá Del finado A decir todo esto Toda esta serie de mentiras Contra mí Yo he escuchado Así que se me graban Y yo levantaba la cabeza Así que levantaba la cabeza Y cuando veo Que entre Entre el policía Y los dos De mis causas Se agarraban Como que se abrazaban Así que Que se agarraban Y el pueblo Así Y ahí en ese instante Se escucha un disparo Y su papá me dijo ¿Sabes qué chulo? Tienes que decir así Así que sí Pero así no ha sido Mira yo le digo De un niño Oye No sé que la vida También no va a valer Tu vas a decir Que sí Así 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 No es lo que alega la fiscalía Ellos dicen que Al intervenido Lo hemos amarrocado Lo hemos arrodillado Y ahí lo hemos ultimado Pero ya le hemos demostrado Científicamente Que eso es imposible Porque al tuve Amarracado a una persona Él tiene un disparo por aquí Lo afectó mi compañero Es imposible Que el disparo Salga adelante O por atrás Ha sido un forcejeo Que él tuvo ¿Por qué es ilegal Esta intervención? ¿Por qué usted dice Que esta forma en la ley? Porque hubo excesos De partes ¿Cuáles son los excesos? La vida del policía Estuvo El exceso es mentir Uno por ejemplo El policía no puede mentir Hasta ahora usted no me ha respondido ¿Por qué considera Que hubo un abuso? ¿Cuáles son los elementos Que usted encontró? Señorita No es que no le conteste Yo le he repetido Miles de veces Creo yo Que me gustaría Tener la carpeta fiscal Para yo explicarle No es que no me acuerde Quizás viéndolo Me acuerdo Ah Entonces no se acuerda ¿Qué elementos encontró? Uno de los peritos Que apoyó la tesis fiscal En contra de los tres suboficiales También ha corregido Su posición Respecto a la trayectoria Que tuvo la bala Al ingresar al cuerpo De Romario Niño Villacorta Versión que se asemeja A la otorgada Por los policías Bueno en este caso Son dos puntos A corregir En la pericia En vista de que Por error involuntario Pero el gráfico Lo demuestra Tal y como es En sí La pericia En este caso La trayectoria Sería de izquierda a derecha Y de adelante Se trata El gráfico Que se presenta En la pericia El proceso Ha vuelto A fojacero Estos tres policías Podrían ser declarados Culpables Por un nuevo colegiado En un nuevo proceso Ellos ya No tienen dinero Ni fuerzas Para seguir Luchando El caso Ha llegado Al ministerio Del interior Han ofrecido Ayuda legal Para estas humildes Familias Piuranas Que llevan cerca De cuatro años Cargando esta pesada Y costosa Cruz Hay que definir Las cosas acá Con mucha claridad Y firmeza O estamos Con los delincuentes O estamos Del lado De la legalidad Y de la policía Que cumplen Una función De apoyo Y defensa A la sociedad Eso está claro Una reflexión profunda Al Poder Judicial Y al Ministerio Público Para que sus fiscales Y jueces Puedan Analizar Y evaluar Muy bien El estado de cosas Y ver pues Que los policías Somos parte del estado Y estamos de este lado Perjuicios Irreparables He perdido Prácticamente Todo Mi carrera Todo se dio Al tacho Solamente por haber Cumplido con mi función Por haber sido policía Por realizar mi trabajo Me he ganado Sin número de problemas Que hasta el día De la fecha No termina Decepcionado Porque en realidad Nos dieron la espalda No, en su momento No hubo apoyo Hacia nosotros No es vida Vivir escondido No es vida Porque no puede trabajar Tiene orden de captura Nos tratan Como un delincuente Por combatir la delincuencia Ese es el precio Que le dan Por combatir la delincuencia Por cuidarnos A nosotros Como ciudadanos El mayor deseo De estos tres Suboficiales Es volver a sentir La pasión De vestir nuevamente El uniforme policial Anhelan con toda su alma Su libertad Pero también Quieren demostrar Su inocencia Y recuperar El buen nombre Que todo policía Labra A lo largo De los años Como decíamos El domingo pasado Ya no estamos Ante hechos Aislados De policías Que terminan siendo Luego procesados El tema es Que mensaje Les estamos dando El que simplemente Se queden De brazos cruzados Que simplemente Se justifique La inoperancia A tener muchísimo Cuidado con eso Vamos con el tema Que ha marcado Entre Entre Gracias.